Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacroker, que tal chicos, como estáis? Hoy os traigo una cosa impresionante, para los amantes del lore, para los amantes del universo de League of Legends Riot ha creado Explora y Descubre Runaterra Algo se había visto con unos iconos que habían aparecido en el PBI y demás, pero bueno, ya lo tenemos aquí Y vamos a explorarlo juntos, vamos a pasar un buen rato Sé que lo podéis ver por vosotros mismos, pero creo que va a ser interesante que lo veamos entre todos Que comentemos cosas en los comentarios, por supuesto, sobre esto Si van a poder salir cosas nuevas a partir de aquí Vamos a explorar un poco todo esta Runaterra, este mapa que han hecho que tiene pinta de ser una pasada No he visto nada más que esta página, o sea, no me he movido de aquí porque quiero verlo con vosotros Quiero comentaros también antes que ya sabéis que bueno, cada uno tenemos nuestras manías a la hora de jugar Y el otro día estuve con Jackie y Diamond charlando sobre ello en el Campus Omen Challenge Sí que es cierto que hay que tener buenos equipos, por supuesto, para jugar bien, eso ya lo sabemos todos Así que estuvimos echando unas partidas también con el Omen de HP Así que echad un ojo a los vídeos de Dominate the Game En la descripción tenéis tres enlaces y están muy divertidos y creo que os van a interesar Y ahora ya no me entretengo más y vamos directamente a comenzar a explorar Tengo muchas ganas, tengo muchas ganas, espero que el volumen no esté muy alto Vosotros sabéis lo que es esto para mí, muchos, bueno, los que me conocéis desde hace mucho tiempo que estáis suscritos Ya lo sabéis que a mí me encanta esto Y esto para mí es, vamos, Gloria Bendita Freljord, Demacia, Noxus, Piltover y Zaun muy juntos Surima, Targon, Targon, Islas de las Sombras, Aguas Estancadas, una de mis zonas favoritas, ya sabéis Y Yonia, ¿esto qué será? ¿Y esto de aquí? ¿Y aquí qué Pokémon saldrá? No lo sabemos Bueno, vamos a empezar yo creo que por esta parte de arriba A Freljord, Freljord le tengo también mucho cariño porque fue una parte importante en el canal Cuando empecé un poco a ser conocido, pues empecé también con el Aram Habían incluido el Aram, los cambios a Freljord, todas estas cosas y le tengo mucho cariño, sinceramente Vamos a hacer también repasos de zonas por lo que han sido en mi canal, ¿no? Por ejemplo Freljord, vamos para allá Igual es un vídeo un poco más largo de lo normal, pero bueno De momento vamos a ir explorando porque creo que es divertido, ¿no? La Ciudadela de la Guardia de Hielo ¿Esto puede ser que sea el Aram? Uff, esto es terrible ¿Hola? Esto es brutal, chicos Sí, tiene pinta que sea como el Aram, ¿no? La Antigua Fortaleza Sí, Abismo de los Lamentos, claro La Ciudadela de la Guardia de Hielo es el Abismo de los Lamentos Que si le damos aquí, tenemos... Es que esto es impresionante, chicos Lo que han hecho aquí Riot es brutal Tenemos los diferentes campeones No, no me hagas esto, por favor No, no me hagas esto Vale, ya sabemos que no podemos darle a los campeones Simplemente vamos a ver... Esto solo me puede pasar a mí, chicos Simplemente vamos a ver qué campeones hay Vale, ya sabemos que hay aquí Más otros siete Perfecto NAR, ya sabemos que su historia tiene que ver mucho con Anivia Realmente NAR combatió, si no me equivoco Contra los Vigilantes Más o menos, sí Udyr Bolívar Orn Bueno, todos los campeones que ya sabemos Gobierno Matriarcado Tribal Actitud Respecto a la magia Se venera la magia Y entorno general Tundra gélida Nivel de tecnología bajo Bueno, ya sabemos que es un poco más arcaico ¿No? Tenemos diferentes zonas La guardia de hielo Vamos a seguir aquí Una antigua fortaleza que fue construida para vigilar el oscuro desfiladero del abismo de los lamentos La ciudadela también alberga muchos de los registros históricos y los tesoros ocultos de Freljord Ya sabéis esos ojos que hay haciendo referencia a los vigilantes de hielo, ¿no? Esto es impresionante, chicos Vosotros sabéis la de contenido que se puede hacer aquí Puede estar brutal Ah, vale, simplemente con esto Vale, pues tenemos fuerte hondo Vamos a conocer un poco fuerte hondo Algo aparece aquí de Darius Fortaleza alpina cuyas ricas minas suministran oro y hierro a Noxus O sea que dentro de Freljord No, no creo que entran los límites de Freljord Parece ser que no Si os fijáis, estos serían más o menos los límites de Freljord Vale Pero sí que tenemos Raquel's Take Una estatua de avarosa custeada a este lugar sagrado En el que Asi y Tryndamere anunciaron su alianza Es decir, su boda Perfecto, oye Esto pertenece a Freljord Esta ciudad situada en un puerto glacial Es la capital de las tribus avarosas Sí, esto pertenece Frost Barrow Vale, esto ya tiene que ver con Demacia Vamos a... Supongo que podamos ir a esta zona Vale, perfecto Bien Uf, de hecho se puede hacer zoom Esto es una pasada, chicos Esto os recomiendo verlo Vamos ahora con Demacia, si os parece Belorus, Lisus, Pinara, Edesa, Fuertealbor, Vascasia, Gran Ciudad de Demacia Yandel, Tervisia, Evenmore Evenmour Niedlerbrook Greenwall O Greenwall Bueno, Tervisia, vale Perfecto Y esto lo hemos visto Vale Este pueblo cazador y ganadero Que suele sufrir ataques de gubernos Gubernos, perdón Perdón, madre mía Es el lugar de nacimiento de Queen Y aquí reside Queen y Poppy Picuchillos de Demacia Los picuchillos son depredadores voraces originarios de los altos riscos Pero, según dicen Hay quienes han logrado formar un vínculo tan fuerte Con estas criaturas que les han permitido montar sobre ellas Imaginaos un campeón así, chicos Un campeón Dios Ojo, que pasada, eh Es como un dragón Un campeón así Caballero picuchillo Ejército de Demacia Venga, hombre, esta es una pasada Estos jinetes sirven en el ejército de Maciano Y son los responsables de tantear y hostigar las líneas enemigas Mamma mía Meraplata Alta Lugar Tierra natal de Luxana y... Ah, Luxana y Garen Cromwart Se caracteriza por cordilleros rocosas y rapaces de alas plateadas Vamos a ver Frostbarrow Aquí tenemos también, bueno, esta ciudad Que le de su nombre al difunto Frostian Cobra Vale, bien, 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 perdona Estaba mirando Nocturne Digo, ¿qué hace ahí? Estuvo atormentado antaño por la presencia de un espantoso demonio Vale Perfecto Esto ya lo hemos visto Fuerte albor No podemos verlo Son simplemente ubicaciones, ¿no? De hecho, por aquí no podemos ver nada más que ya la ciudad La gran ciudad de Demacia Donde tenemos a Jarvan, Lux, Garen, Chinzao, Galio, Poppy, Queen y Sibana Siete del poder del rey Jarvan III Donde residen las casas nobles de Macianas Una incomparable defensa caracteriza sus suntuosas murallas Sus suntuosas murallas Madre mía Cuyas piedras están reforzadas con petricita Una sustancia que anula la magia Ya sabéis, aquí no vengáis con magia que no les funciona No les funciona, amigos Vale, tenemos Noxus Pero no obstante, por esta zona Tenemos diferentes ubicaciones Puerta de los Lamentos También tenemos Tribale Un conjunto de aldeas agrícolas posadas sobre las laderas rocosas En las que nació Riven Aquí ha nacido Riven Y también es lugar de Clef Esto es brutal Estoy disfrutando Vamos a ir primero Un poco más arriba Para conocer ya Noxus Fijaos Esto es Freljord Demacia Solo es esto Fijaos lo que tiene conquistado Noxus, eh O sea, ahora mismo Noxus Podríamos hablar de que son los mejores, ¿no? A ver, que tenemos aquí una imagen Noxtora Vale, esto ya lo hemos visto en... Si no me equivoco En la historia de Noxus Que hay ya dentro del universo No lo voy a leer tampoco Porque es un tocho importante Y si no, me voy a tirar varias horas Vale, tenemos Ruge Pináculo de hierro Eh... Que Voreth Podríamos decir Druk Fuerte hondo ya lo hemos visto O sea, esto es lo que sería El dominio de Noxus Por supuesto también Entra la parte de... De... De Riven Por eso decía yo Oye, ¿por qué está aquí Riven? Pero claro, pertenece a esto Bueno, esto sería Valorant, claro Todo en general Y vamos a conocer ya El bastión inmortal Antaño fue el bastión del temible Muerto viviente Mordekaiser Ahora una cámara olvidada Llena de misterios A su sombra Y a lo largo de siglos y siglos De expansión imperial Ha ido creciendo La ciudad capital De Noxus Interesante Campeones como Swain Mordekaiser Leblanc Darius Draven Talon Katarina Cassiopea Aunque Cassiopea también Por supuesto tiene algo que ver con Surima Supongo que algo veremos Sion Vladimir Y Elis Que también supongo que Elis tenga que ver con la isla de las sombras Vendría de allí su forma Y se convertirá en Elis En las islas de las sombras No me he leído todas las historias chicos Perdonadme Y de muchas no me acuerdo Vale, ahora tenemos La parte Norte Por decirlo así Salvo Jonia Que vamos a ir a verlo ya directamente Si os parece Ya que Vale, esto por aquí Piltover y Zaun Targo en esta zona Surima Vamos a ir a Jonia yo creo, ¿no? Uf, 12 personajes, eh Ojito Vale, tenemos un montón de cosas Oh, ¿qué es esto? Coño Ciudad de Vandal Qué guapo Tierra fantástica de un misticismo peculiar Me gustaría poder ampliarlo Hay muchas opiniones contradictorias Sobre dónde se sitúa el hogar de los Jordels Aunque no son pocos los que aseguran haber cruzado Portales invisibles directos a una tierra De un misticismo peculiar Se habla de un lugar donde la magia es libre Y los imprudentes pueden ser tentados Por una miriada de maravillas Y quedar atrapados en su sueño En un sueño eterno Perdón, que es que leo a veces Madre mía Bueno, tenemos un montón de zonas Faelor Guju Guju Que ya sabéis, es la zona de De G, creo Eh, de Basa No, no es que sea la zona de G Sino que él aprendió el estilo Que se imparte aquí, supongo, ¿no? Y estos son Vida silvestre Uf, qué pasada Qué chulada, chicos Esto es una pasada Criaturas de Jonia No son Bastalla Pero molan muchísimo Monasterio de Kinkou Ya sabéis quién está aquí, ¿no? La Nueva Kali Kenen Sen Y Zed Sede de la Orden de los Kinkou Cuyos guerreros Dedican sus vidas A proteger el equilibrio de Jonia Puboe Monasterio de Irán ¿A quién están aquí? Lisin Y Udir Famoso santuario de quienes Buscan una mejor comprensión De la conexión con el reino espiritual Tenemos esta zona de Ulin Y aquí tenemos algo más Flores Jonias Es que Que hayan hecho todas estas cosas, chicos Me parece increíble Increíble, de verdad Increíble Eh, Ubelonko Blonko Supongo que sea Tebas a Kuyu Que ya lo habíamos visto Tula Kasuri Esto es Thun ¿Y esto aquí qué es? Vamos a ver Piedras arremolinadas Entornos de Jonia Esto es una pasada, eh Todo esto podemos descargarlo Podemos hacer una de cosas Con esto, chicos Templo del cuchillo dentado Raikon O Raikon Templo de Payas ¡Ojo! Lugar sagrado, eh Esta zona Ojito Aquí es donde pasó siglos encarcelado El Oscuro Varus Pero hace tiempo que sus sellos se rompieron Aquí es Cerca de Esto Esto me choca Que sea No sé si hay que hacer algo con esto Gobierno ninguno Desconocido Desconocido Y se juega con ella Actitud Estudiar en sus prestigiosos Prestigiosas escuelas O meditar En sus mágicos jardines silvestres Todo esto ya lo he visto, ¿verdad? Estas son las flores ¿Vale? Creo que ya lo hemos visto todo Por aquí Vale, por aquí tenemos Cuatro campeones Seis campeones Más Irelia Perfecto Y me choca bastante esto, eh Pero bueno Y aquí no vemos nada, eh Sudaro Falagren Vale Claro, esto no lo hemos visto todavía Nos falta esta parte Vámonos directamente Perdón Eh Riscos sangrientos Drakengate O Drakengate Perdón Basilich Vamos a ver que es Basilich Ciudad portuaria De Eh Darius y Draven Ciudad portuaria Cuya rebelión contra el imperio Fue sofocada por Darius Su propio nativo Perfecto Y a ver aquí Ejercitos y tropas Esto también tiene que ver con Noxus, ¿no? Los ejércitos de Noxus Esto ya lo hemos visto también En la historia de Noxus, de hecho Pero está mucho más organizado Y Fallgrim Aguas Férreas Oldrum Tranit Crexor Se lo hemos visto por aquí Y llegamos A una y otra de las ciudades Que están juntas, ¿no? Kumangra Oldrum Río Pilt Vamos a ver Piltover, chicos Aristocracia Eh Obligatoria Vale Obligatoria Oligarquía Aristocrata Perdón Se mercantiliza Con ella Metrópolis Costera Y nivel de tecnología Alto Por supuesto Ya sabemos que Piltover Es una prosperidad ciudad progresista Frente al océano De hecho Si queréis saber más información de Piltover Tenéis el Explorando Runa Terra Pero bueno Ha mejorado bastante Las La historia de Piltover Por supuesto Eh Ya sabéis Los campeones Son muchos Son unos cuantos Vaya Y luego tenemos a Zaun Que yo creo que está justo debajo No sé si es la misma ciudad Pero es una Sí, ciudad subterránea contaminada Eh Debajo de Piltover Vale, perfecto Eso, eso Es lo que me imaginaba Zaun Es una ciudad subterránea Es una ciudad subterránea contaminada Que se encuentra debajo de Piltover Aunque tiempo atrás fueron una sola Ahora son dos culturas simbióticas separadas Las investigaciones poco ortodoxas De los inventores reprimidos A menudo son bien recibidas en Zaun Pero las imprudencias de la industria Han hecho que varias partes de la ciudad Sean extremadamente tóxicas Sin embargo Gracias a un bollante mercado negro La tecnoquímica y los aumentos mecánicos Y los aumentos mecánicos Perdón Sus residentes disponen de recursos Para seguir prosperando Ya sabéis que tenemos aquí un montón de campeones De hecho más que en Piltover Como podéis ver Tenemos a Yana En Zaun Perdón Jinx Echo Twitch Zag Zix En fin Un montón de campeones Vale Vamos con mis partes favoritas Que serían Esta parte de aquí Ya hemos conocido Las partes de Freljord, Demacia, Nuxus Jonia Todo esto Y ahora nos falta La parte de abajo Vamos a empezar Yo creo que por Targon Venga Que es la última incorporación Más conocida Targon Perdón Tribale Esto ya lo hemos visto Sí Todo esto está visto ¿Verdad? Eh Cualzala Rockrun Rockrun Sí Bastión inmortal Lo hemos visto Perfecto Vamos a ver Targon Mirad este brillo Que tiene aquí Esto es una chulada Y además tenemos Las bestias de Targon Mirad Qué pasada Dios Es que un universo O sea El poder verlos El poder Aunque sea un videojuego En el que solo puedas caminar Y ver todas estas cosas Sería impresionante Monte Targon Tenemos un total De 6 campeones El pico más alto de Runaterra Y un lugar De peregrinación Sagrados Sus rocosas cumbres Sesgadas y alargadas Algunos dicen que las estiran Estiraron hacia arriba Son producto de la acción De poderes que superan Los límites De la comprensión humana Impresionante zona Me encanta El problema es que No hay más información No podemos acercarnos más Territorio Marai Vale Y ahora vamos A una zona Muy interesante Calamanda Que es bastante conocida Aurma Nerimacet Urceris Nas Porque ya vamos a entrar En la zona de Surima Pero vamos a mirar primero Las cosas de alrededor Aquí pertenecen Campeones como Ezreal Nasus Rammus Renekton Sivir Y Talilla Puerto surimano Famoso por su seda Las réplicas de discos solares Y el festival Que homenajea a Rammus Perfecto Ya tenemos aquí una zona ¿Esto qué es? Carroñeros Gente de Surima Los carroñeros de Surima Se ganan la vida desvalijando comida Objetos de valor Y mercancías comerciales Lo más común Es que se aventuren En las ruinas de ciudades Abandonadas y hundidas en arena Los carroñeros Que se desplazan a pie Son blancos predilectos De los saqueadores Así que suelen cabalgar Sobre peces de arena Para evitar las emboscadas Flipa Ah, que tenemos más Mira los peces Claro, se van desplazando Por la arena Dios Que pasada Sai Kalec Rekshai Claro Claro, claro Vamos a ver esto El valle de la canción Uh, que pasada Este remoto desfiladero Toma su nombre Del desconcertante silbido Que produce el viento Cuando sopla a través De las estructuras De roca hueca Son muchos los viajeros Incautos que caen en manos De los maleantes Que merodean Por el valle de la noche Los saqueadores Los sacal Dios Es que esto Ojito con esto, eh Se está largando mucho el vídeo Lo siento Ya sabéis que no acostumbro Hacer vídeos tan largos Punto de comercio Sin más, ¿vale? ¿Qué se llama? No tiene nombre Cirima El disco solar Y Surima como tal Es la región, ¿no? Supongo Vamos a ver el disco solar Por supuesto Azir Nasus Renekton Serat Taliyah Sivir Y Cassiopea La herramienta utilizada Por los antiguos habitantes De Surima Para extender a la divinidad Cayó con la ruina del imperio Pero ahora resurge De las arenas Para gozar de la luz solar Una vez más Perfecto Y esto lo hemos visto Mercado Ah, sí Mercado de Marrowmark Marrowmark Esto lo hemos visto Carroñeros Y Las canciones Vale, perfecto Aquí tenemos una zona Que se llama Antatir Antatir Y Ligado Como siempre Al vacío A Surima Y Cassia Por supuesto De los que proviene Jax Y Cilean Y Cassia Un rebelde estado vasallo De la antigua Surima Es ahora un páramo árido Inhóspito No obstante Entre las ruinas Empiezan a avivar Una vez más Innombrables horrores Del vacío Bueno, ya sabéis Mirad el vacío Como mola Que se abrió Me resulta familiar A lo de Kaisa ¿No? Aquí tenemos Todos los campeones Que son del vacío Ya lo sabéis Comenzando a grito Su existencia Junto al nacimiento Del universo El vacío Es una manifestación De la nada Incognoscible Que habita más allá Es una fuerza De hambre insaciable Que espera durante eones Hasta que sus maestros Los misteriosos Vigilantes Perdonad Que me he quedado un poco Esto yo De verdad Sinceramente No lo había leído antes Si Realmente ya existía Disculpadme Pero Damos por hecho Que Belkoth Podría ser un vigilante O algo similar A Belkoth Recordar Esto tenemos que hablarlo Perdonad Que da un golpe al micro Pero esto tenemos que hablarlo Chicos Porque En el abismo De los lamentos Se ven Imágenes muy similares A Belkoth En estructuras Y si estamos diciendo Que es una fuerza De hambre insaciable Y que los misteriosos Vigilantes Marcarán el momento De la destrucción definitiva Y asumir toda runa terra Y asumir toda runa terra En el olvido más absoluto Eso significa Que los vigilantes Vienen del vacío Por lo tanto Todos esos vídeos Que hice Diciendo que si los vigilantes Serán del vacío Parece ser que son ciertos Vale Investigaremos Y lo veremos Más información sobre el vacío Seguramente Esto ya estaba Y lo pasé por alto Completamente Pero por alto Madre mía Bueno pues ya hemos visto El vacío Ya falta poquito Perdonad chicos Si os estoy dando mucha chapa Pero es que estoy como un niño pequeño Vale Esta zona Lodoburgo Burgo perdón Que no hay nada Esto todo es virgen Igual sale algo Por aquí de repente Brota una ciudad Y ya si os parece Pues podemos ir Por islas de las sombras Que también le tengo mucho cariño A esta región Las islas de la sombra Ecarim Carthus Yorik Maoka Hay un montón de campeones Las islas de la sombra Fueron antaño Un hermoso reino Pero eso fue antes De que un cataclismo mágico Las asolara Ahora la niebla negra Cubre permanentemente La tierra Que ha sido mancilla De corrompida Por su encantamiento maléfico Lo que parece dentro Los que Perecen dentro Sufren la condena De formar parte de ella Para toda la eternidad Y lo que es peor Cada año la niebla Se extiende Para absorber Más almas En Runaterra Ya sabéis Con el Harrowing Vamos a ver aquí Que tenemos Las islas Bendecidas El reino Conocido actualmente Como las islas de la sombra Abundaban Antaño En los jardines Abundaban Antaño En los jardines Las bibliotecas Las universidades Y los centros De aprendizaje Esto es Las islas de la sombra En serio Esto eran Las islas de la sombra Pudles Arquitectónicos Es que esto Igual ya estaba En el universo Y yo no lo había visto Macho Y me está dando Mucha rabia Porque me he perdido Unas cosas impresionantes Si, 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 si Esto es como era Antes las islas de la sombra Flipa El puente Tierras fértiles Mirad que pasada Ciudad Ciudadanos De las islas Bendecidas La sala de conjunción Esto si que me suena Esta sala Si, si, si Estas salas ya estaban Esto si Pero nada más Creo, no Esto también Esto si que estaba Esto también estaba Vale, vale, vale Que pasada chicos Mirad la niebla Como mola Y aquí que tenemos Harrowing Fijaos Ya sabéis que de vez en cuando La niebla Pasa por Runaterra Se ha visto también En los teasers De Calista Por ejemplo Mola muchísimo Estos son aguas estancadas Que es lo más cercano Así que Por aquí No me deja No, esto es que te lleva Directamente a las islas de la sombra Vale Y ya, perdón Ya por aquí Tenemos La última parte Chicos Y esta si Mi zona favorita Junto con Surima Aguas estancadas Aguas estancadas Es una ciudad portuaria Muy particular Hogar de cazadores De monstruos Bandas portuarias Pueblos indígenas Y comerciantes De todas partes del mundo No hay prácticamente Nada que no se pueda Comprar aquí Desde Hextech Ilegal Hasta el favor De los amos Del crimen locales Es el mejor sitio En el que puedes Buscar fama y fortuna Si bien la muerte Acecha en cada callejón Y la ley brilla Por su ausencia Ya sabemos Feath Gambland Graves Y la hoy En definitiva Bueno Tamkench Que fue el último No Y la hoy Perdón Claro Y Twisted Fate Vale Bueno chicos No se que deciros Ah bueno Que aún quedan todavía Estas zonas Perdonad Por ejemplo Nagakabourus Ya sabéis Que es el dios El gran Kraken De aguas estancadas Mirad como moda Ojalá un minijuego En el que tengas Que hacer algo Con un mapa Molaría muchísimo O no Sería brutal Ratas de alcantarilla Eh Dan un poco de grima Parecen Peter Petigrio Invocadores de serpientes Las costas de aguas estancadas Cuentan con la protección De los cuernos Que al sonar Hacen que las olas Se desorienten En el agua Para así Encubrir la ubicación De aguas estancadas De cara a la amenaza De los monstruos marinos Maestra Alponera Uff Eso es interesante Eh Y nos faltaría Islas de serpientes De las serpientes Mientras que la denominación Que usa la gran parte De Valoran Para el archipiélago Es de las islas De la llama azul Para el pueblo indígena De Buru Siempre han sido Las islas de las serpientes La cultura ancestral De Buru Se respeta Y observa ampliamente Y en ocasiones Emula en el día A día En el día A día De aguas estancadas Medicina tradicional Técnicas de caza De monstruos Etcétera Invocadores de serpientes Y templo Como mola Como mola chicos Y Eh No sale en ningún sitio El puente del carnicero En Bahía Supongo Claro Los muelles del matadero Perfecto Vale Chicos Pues ha sido un placer Que me acompañéis Durante El viaje De explorar Y descubrir Runaterra Ha sido una pasada Tenemos cosas aquí Que podrían ser Más adelante algo Quien sabe Aquí un muro Imaginaos Y los caminantes blancos No Eso ya A saber Así que de verdad chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que hayáis disfrutado conmigo Disculpadme Porque me trabo a veces leyendo Porque me pongo nervioso Básicamente Y digo ya Se van a quejar De que me Pero bueno Es normal Tenéis razón Tengo que mejorar la lectura Y mira que leo Y que grabo Y demás Pero bueno Son cosas que pasan Eh Vais a tener vídeo Muy pronto Si no es Hoy mismo Será mañana Cien por cien Cien por cien Que ya lo tengo grabado Pero estoy preparando Unas cosas Y claro Por supuesto salió esto Y se me ha retrasado Los planes que tenía Y además Antes de salir esto Estaba en directo Entonces Me he liado un poco Chicos Muchas gracias por acompañarme Podéis seguirme en Instagram Que voy a hacer un sorteo en breve En Instagram Ya sabéis De Barra Baja Cata Crocker En Twitter En Twitch En Ya no tengo más sitios Bueno si en Facebook Claro Así que no me rollo más Y nos vemos En el siguiente vídeo Mil gracias por acompañarme Adiós